¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 12 de Pit Babe. Tengo una duda, por favor, a ver si me la pueden aclarar en los comentarios. ¿Los episodios de Pit Babe son 14 o 13? Porque por ahí leí que eran 13 y yo tenía entendido que eran 14 porque antes me habían dicho eso, entonces ya no estoy muy segura. Pero bueno, espero que me lo puedan aclarar en los comentarios. Aunque ahora que ya no leo comentarios, no, olvídenlo, ya lo averiguaré. Voy a buscar en Wikidrama. A ver, el episodio pasado ya nos mostraron que efectivamente Charlie está vivo, todo fue parte de un plan. Ahora, yo creo que en este episodio ya es momento de que Babe se entere, ¿no? Siento que en este episodio ya se tiene que enterar sí o sí porque ya es mucho tiempo separados. O sea, yo ya no estoy pudiendo con eso. Ahora, por otro lado, tenemos lo que es el plan de Babe con Pit para buscar alguna prueba de lo que está haciendo Tony y a lo que se dedica y todo eso. Sus movimientos sucios para poder así exponerlo, para lo cual al parecer van a necesitar la ayuda de Wei. Y finalmente tenemos lo de los ships, que hasta el momento pues sigue bastante confuso porque de verdad no sé cómo van a desarrollar las otras parejas cuando falta tan poco tiempo. Pero bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar. No olviden apoyar el canal con un like, una suscripción o un súper gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, es cierto que nuestro Alan Jeff ya había oficializado. Por fin, finalmente. Y ese mismo día estrenaron la relación. Con delicioso y todo. Ajá, sí les llegué a poner por escrito, ¿verdad? Que estaba casi segura de que el señor que nos presentaron en el episodio pasado, o sea, el tío de Jeff, que en realidad no sé si es su tío, pero si no me equivoco, él es el papá de Babe. Porque por los adelantos y además el interés que había mostrado cuando ellos dos estaban hablando de Babe, pues me hizo pensar que era su padre. Y fui al episodio 3 a verificar porque me parecía que lo habían mostrado, pero en realidad no. O sea, sí, pero no, porque lo mostraron de espaldas. Entonces, por la parte de atrás se ven muy similares. Así que yo creo que definitivamente es el papá de Babe. Lo hacen a propósito, ¿verdad? Si no me lo van a dejar así al final, si no me los van a dejar juntos, dejen de venderme estas escenas. Ese peinado siempre lo... si no me equivoco, siempre usan ese mismo peinado para hacerlos ver menores. Y es que sí, los hace ver bien chiquitos. ¡Ay, güey! ¡No! Es que quien tan chiquito me da mucha ternura. ¡Ay, güey! 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 Esperen que... Esperen que... ¡No! Me parece que ya me tengo que desperdir del Kenta Pit. O del Pit Kenta, mejor dicho. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Subtítulos en español Si me dijo que hay algo en la cara. Si me dijo antes. Si me dijo que tendría un buen trabajo en el camino. Si me dijo. Si me dijo. Si me dijo. Totalmente comprensible. Si me dijo. 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 Sí, pero cuando llegué, no tengo que pedirle a mí que me ayude. Yo no quiero pedirle a mí que me ayude. No, no, no. Yo tengo que ayudar a mí conmigo. ¿Quién se conoce? Me ha estado conmigo por 10 años, y me deseo cambiar a mí mismo conmigo. ¿No? ¿Puedes pensar en la primera vez? Cuando llegué a mí mismo. ¿Qué es eso? Y a lo largo del farc de todo el mundo, el que es la hora de hacer de mi life La práctica se puede ver a mi vida Y al parecer Babe ya se ha enterado de eso. Ni idea en que momento se lo dijo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Yo creo que no. No creo que Kenta haya sido tan imprudente de hablar sobre eso pues sabiendo que lo están grabando. ¿En qué momento acordaron todo esto? El hecho de que Kenta finalmente haya decidido apoyarnos. Aunque no, creo que aún no han hablado con Kenta. Creo que simplemente Pete lo menciona porque él sabe que los va a ayudar si es que él se lo pide, ¿verdad? Creo que es eso. Ok, olviden lo que acabo de decir. ¿Puedes leer la mente de Kenta también? Es una pregunta que se me vino de la nada porque me imaginé la escena en la que se besaron ese piquito y pues no me imagino lo que pudo haber leído en la mente de Kenta en ese momento. ¿Se imaginan? ¡Ley Yang! ¡Ley Yang! Si él no quiere hablar con él, él no quiere decir que él no se le va a dar nada. ¿No me lo puedo decir? ¿No me lo explico? No me lo explico. ¿No me lo explico? No me lo explico. 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 sus batallas mentales que ha tenido y en ese aspecto pues creo que Pete lo conoce mejor que Babe en cuyo caso pues siempre lo ha visto defendiendo a capa y espada a su padre mientras que Pete ha conocido otros aspectos de él entonces tampoco es que sea un arrepentimiento fácil de la noche a la mañana porque en realidad siempre ha tenido esa batalla interna ahora también entiendo el punto de Babe porque pues también es tomar un riesgo porque puede que efectivamente termine ayudándonos como puede que no tomando en cuenta la careta o fachada que siempre ha mostrado Kenta al apoyar a Tony entonces y está y está Y hablando del rey de robo Y dale con esa idea Él también empezó así verdad Pasa que hasta el momento este muchacho no se ha dado cuenta que lo hizo por caridad Lo hizo por inversión, prácticamente todos ellos fueron una inversión para él O sea, nunca los vio como hijos Sino como un negocio No se ha dado cuenta que lo hizo El niño que vivía en casa, el niño que no sabía nada, me gustaría que el niño que tenía que abrir el tó, y encontrar algo que nosotros nos encontramos. Hay un trabajo que no es lo mismo, con lo que usamos, con lo que usamos, con lo que usamos, con lo que usamos, con lo que nos vamos a hacer. a lo barbie puedes ser quien quieras ser ¿qué tiene en la espalda? debe ser un arma supongo supongo que al final decidió ayudarlos ¿él sabía que ellos estaban ahí? literal y así siempre le agradece yo sé que esta vez está de nuestra parte ¿qué? yo es que me dioe o grande para llevar lugar a todos si me dio las voces necesito me da la vida lo que nos da que me descanse real es un malo ¿qué mueve yo? por lo que tengo que ver sabía que él iba a decir algo así el desgraciado pinche hijo de la Literalmente es como si estos dos tuvieran una relación tóxica. No, es que es una relación tóxica, pero me refería a la relación de... ya saben. Porque existe esa... Codependencia... no, codependencia no. O sea, la dependencia emocional que tiene Kent hacia él. Ahorita no sé si es parte del plan y de volver a ganarse su confianza para que prosigan con el plan. Pero me imagino muchas otras situaciones en las que él tuvo que actuar así o en las que actuó así, mejor dicho. Y, o sea, literalmente es como de esas relaciones de pareja toxicísimas en las que claramente uno manipula emocionalmente al otro y lo tiene así como si fuera su perro o qué. Hablando de perro, miren cómo lo trata. Soy tu dueño. No puede ser, güey. Pero qué carajos. Literalmente lo que les estaba diciendo. No puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. No puede ser, güey. Si es que él antes ya no había tomado la decisión cuando habló con los chicos, yo creo que ahora sí. Espero. El real perro llegando. Líteralmente lo cambió. Lo reemplazo Así como si nada Tiene un nuevo perro guardián Por fin Por fin Por fin sus poderes son útiles Realmente útiles ¿Eso es Kim? ¿No? 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 ¿Le abrí? ¿No? 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 Sí, 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 sí. Estoy en el momento en la que me quedo connor. Pero el tiempo está bien. Pero está bien, pero el tiempo está debido a que Babe tiene una buena relación. Creo que todo va tener más paciencia con este güey que con él. De que con Kenta. Pero decía que ese es el seno alfa de Babe regresa. Bueno, esto es muy bien. Se ve que es como el día de nuevo. Yo creo que los amigos deben estar en el trabajo de Tony en este momento. ¿Puedo hacer el trabajo de mi hijo? ¿Puedo hacer el trabajo de mi hijo? ¿Puedo hacer el trabajo de mi hijo? ¿Puedo llevar el papel a mi hijo? ¿Puedo? ¿Puedo? Si Tony ya se espera la llegada de ellos a la subasta, esto va a estar difícil Tienen que tener algún elemento sorpresa Los guantes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los estudios ni un día más? ¿Puedo volver a ir a ser el día más? ¿C medicinas? ¿Los estudios aún más? A la dirección, es un día más. ¿Cuál es el día más? ¿Qué te Quedan? Yo ya no sé si me lo sé. ¿Qué te Quedan? ¿Qué te Quedan? ¿Qué te Quedan? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Ahí es donde vi todas las fotos Supongo que él no había estado en este estudio antes Es como un estudio, ¿verdad? 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 Así es como ocultan que en realidad Lo que están subastando son los niños No, mi jefe El diseño de las escaleras está muy bien perras Me gusta Yo aquí elogiando la casa de Tony Mi Alan va por su jefe ¿En serio solo necesitaron la invitación para entrar? ¿Ninguno de ellos fue reconocido? Cuando literalmente ellos han sido parte de ¿Y los niños? Bueno, supongo que después los vamos a salvar ¿Verdad? Ok, por fin alguien se dio cuenta ¿Qué es lo que se dio cuenta? ¿Qué es lo que se dio cuenta? ¿2,000,000? ¿3,000,000,000? ¿3,000,000,000? ¿4,000,000? ¿4,000,000? ¿Quién se dio cuenta más de esto? ¿Van,elp? ¿2,000,000? ¿3,000,000,000? Pero se supone que Wiener le dijo que ellos también estaban ahí, ¿verdad? Bueno, a Pete no necesariamente lo vio, pero a Wei sí lo vio. O sea, Wiener. Wiener vio a Wei. Quizá va a fingir que no sabe. ¡Au! ¡Verga! ¡Charlie! ¡El reencuentro! ¡El reencuentro, manos! Me ofende muchísimo. ¿Cómo me lo cortan justo ahí? A ver, ¿quién está...? Obviamente los va a ayudar. ¡Ay! ¡Otra vez peleando juntos! ¡Ay! ¡En contra del indeseable! ¡Ah! ¡Quizá por eso los dejó entrar, ¿verdad? ¡Eh! ¡Qué hijos de él! ¡Esto se convirtió en una batalla campana! ¡Y estos otra vez! ¡Van a tener sus deliciosos reencuentros! ¡Siempre para una ocasión especial! ¡Tiene que haber un delicioso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siempre para ti! ¡Suscríbete! A ver, en este episodio nos secuestraron al Jeff, se lo llevaron así como si nada, nunca supe cómo entró Kenta, pero bueno, el punto es que se lo llevaron, ya que pues era el último recurso, por así decirlo, que tenía Tony como que el elemento de más valor para su bastar, porque pues él pensaba que ya no tenía ni a Charlie ni a Babe para contar con sus poderes, entonces era el único que le quedaba. Ahora, nos enteramos que al parecer la primera vez que logró escapar Jeff, pues Kenta lo había ayudado, y ahora también pues de alguna manera le advirtió de los planes que tenía Tony, y le advirtió que esta vez pues sí estaba decidido a cumplir con su objetivo, entonces como que esas son las pequeñas cosas que demuestran que en realidad Kenta en el fondo pues efectivamente se siente conflictuado, y Pete sabe eso, Pete lo conoce, como él lo dijo fue como su hermano menor, aunque en realidad sabemos que eso no es cierto, ahí hubo más, pero bueno. Otra cosa es que confirmamos que los poderes de Pete se tratan de leer la mente, cosa que pues como ya sabrán, ya sospechaba o tenía esa teoría, pero finalmente pues lo pudimos comprobar, él es el Edward Cullen de este universo, ahora. Pues finalmente ahora sí, de alguna manera Way se unió a la causa, al equipo, como les digo por ahora prácticamente lo único que nos hace confiar nuevamente en él es la palabra de Pete, porque pues él al leer la mente nos puede asegurar de alguna manera eso, pero pues me parece completamente entendible y coherente el hecho de que Babe aún no pueda confiar al 100% en él, porque pues como les dije lo que hizo fue demasiado grave, y es que nosotros, no solo se trata del hecho en sí, sino que también había una relación de confianza entre Babe y Way de por medio, ¿me entienden? Y como yo siempre les digo, la confianza es muy difícil de construir, pero muy fácil de romper, y pues sí, esto va principalmente dirigido para los que suelen comparar las situaciones entre Kenta y Way, que yo sé que son muy parecidas, pero a la vez siento que tienen sus diferencias, porque por un lado Kenta, a él ya lo conocimos formando parte del lado malo, por así decirlo, mientras que a Way y no Way tenía la confianza de Babe, era su mejor amigo, y lo traicionó del modo en que lo hizo, ¿me entienden? Así que nada, como les digo, me parece muy coherente la reacción que tuvo Babe ante la situación, al decirle que obviamente no sabe si en un futuro va a poder perdonarlo o no, pero por el momento pues no, todo ha pasado muy recientemente, la confianza es algo que se construye poco a poco, con tiempo, con acciones, entonces si él realmente está siendo sincero, va a tomar bastante tiempo el demostrarlo. Por otro lado también tuvimos a los chicos ofreciéndole a Kenta pues ser parte del plan y tomar la decisión correcta esta vez, no escuchamos su decisión final, yo creo que al final Sid va a decidir ayudarlos, si es que no lo había decidido ya en ese momento, yo creo que después de ver a Tony tratándolo como un perro y haberlo cambiado así de fácil por Winner, pues no sé, le va a hacer abrir completamente los ojos al 100%. Y es que esa escena fue bastante fuerte, o sea, fuera del hecho de que si la reacción de Kenta fue actuada o no, creo que representa muy bien todo lo que él ha venido viviendo todo este tiempo, la manera en que él al intentar ser agradecido, se convirtió literalmente en un perro para Tony, confundió agradecimiento con sumisión, o sea, hasta ese punto. Y ahora que finalmente Tony se lo dijo directamente a la cara que nunca fue un hijo para él, sino un perro más, pues no sé, espero que el muchacho por fin haya abierto los ojos, que por primera vez además de él mismo piense también en los niños a los que les está haciendo daño, y que pues finalmente esta vez tome el camino adecuado. Ahora, se me vino a la mente Kim, y por consiguiente también se me vino a la mente el Kenta Kim, y que aún no hemos tenido nada sobre ellos. Yo a este punto ya me rendí, o sea, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo mi Kenta Kim? Nos dieron algo del Pete Wey, pero como aún no termino de tragar del todo a Wey, pues digamos que me da un poco igual, pero por otro lado me parece totalmente coherente el hecho de que Pete haya querido pues acercarse a Wey, dado que de alguna manera probablemente le recuerda a Kenta, y siente que puede hacer que él sí tome las decisiones correctas esta vez, ¿me entienden? Siento que de alguna manera Pete era la persona que Wey necesitaba para ver con claridad el camino que quería tomar ahora, porque literalmente si no era Pete no era nadie, porque sabemos que Wey debido a sus acciones se ha quedado prácticamente solo en estos momentos. Pete es el único que ahora puede ver sus verdaderas intenciones gracias a sus poderes, entonces debido a todo eso me parece bastante coherente el inicio de su historia. Ahora, con el comienzo de la historia de esos dos al parecer le tengo que echar tierrita a mi Pete Kenta. No me hablen, hoy día estoy de luto. Literalmente fue un ship que nos duró una semana, nos lo presentaron un viernes y luego lo alejaron de nosotros. Así nada más como si no tuviéramos sentimientos. Pero bueno, afortunadamente yo soy multishipper, así que estoy esperando con ansias también mi Kentucky. Y bueno, ahora en la última escena fue el reencuentro de Baby Charlie, y lo cortaron ahí a mitad de escena importante. O sea, literalmente se vieron las caras, quedaron viéndose el uno al otro. Después de todo lo que ha sufrido Baby, o sea, ustedes se imaginan el shock emocional que va a sentir en ese momento. Pero bueno, ya se van a reencontrar y al parecer se va a desatar toda una batalla campal. El siguiente episodio que se ve bastante interesante. Así que nada chicos, estoy bastante ansiosa por ver el siguiente episodio. Cuéntenme ustedes también qué pensaron de este. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle a la mano de arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, 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 ya tienen el botón de super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo es el si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram. No olviden seguirme en Instagram.